¡Buen día! ¡Una súper pareja! Semana tras semana se han superado dentro y fuera de la pista Dani Parra y Rafa Nieves Dani, Rafita, querido amigo, ¿cómo se sienten arrancando este lunes? Arrancando la semana, estamos muy emocionados, la verdad es que esta coreografía nos tiene emocionados Está difícil, es un género difícil, pero nos pusieron a estudiar, ¿verdad? Así es, amigo Rafa Pues mira, es un gran reto esta coreografía, pero venimos bien motivados después de las calificaciones que tuvimos anteriormente Eso nos ayudó a motivarnos, a seguir aprendiendo, a seguir exigiéndonos Y bueno, vamos a enseñarles ahorita esto Ahí está, con ese ánimo, ¡vámonos a los ensayos! ¡22 puntos! No llegamos arriba de los 20 Pero lo logramos Lo logramos por ti Imagíname yo de que, bueno, entonces no somos tan malos como nos habían calificado antes ¿Cuatro? Se quedan con 17 puntos ¿De qué haces salir? De ser la primer pareja que iba a salir y la penúltima en la tabla después No, ya La pareja eliminada por las puntuaciones y las votaciones hubiera sido Dani y Rafa Gracias, por fin, por fin No me esperaba para nada el regalo que me dio mi papá Para mi muñe, tu papá Para mi muñe Te amo mucho, pa Y te lo juro que lo estoy dando todo para que estés sorugiosa de mí Pues ahora nos tocó bailar un mambo Yo no estoy acostumbrado a bailar ese tipo de cosas Pues ahí tenemos que soltarnos, soltarnos más Estamos echándole muchas ganas y vamos a la final Dani y Rafa, están muy contentos hoy Porque hoy viene la suegra, la mamá de Rafa ¿Cómo estás, señora? Encantada de estar aquí ¿Y cómo va a su chiquillo? Ay, excelente y triunfadores ¡Eso! Pues qué bueno que está aquí Denle la bendición para que le vaya muy bien a su chiquillo Dios los bendiga, a ti también, Dani Ay, mi rey hermosa, bienvenida Bueno, gracias Pues ya vemos de dónde sacó lo guapo el muchacho Así que Dani, Rafa, la pista es suya Hoy sí está esporra de la buena, mi Rafa, ¿eh? Échele ganas ¡Eso! ¡Estrellas! ¡A bailar! ¡A bailar el campo! ¡Vamos! Mambo, Ericko y el Mambo Mambo, Ericko y el Mambo Ericko y el Mambo Mambo, Ericko y el Mambo Raffa, i Dani, andalo todo también en esta pista. Véngase para acá. Se notó, ¿eh? Se notó que está la mamaca. Mi beba vez. Dani, Rafa, hermosos. Dani, sin duda, cada vez te estás poniendo más bonita, mi amor. Cada vez estás más suelta. Rafa, muy bien. Lo que sentí, quiero resaltar lo que vi que me gustó. Vi cargadas que me gustaron. Vi momentos que me gustaron mucho, que me parecieron incluso complicados, que eso es lo que comentaba precisamente hace rato de la otra pareja. O sea, las cargadas, ciertos momentos, todo esto como en el piso, que me lo traías ahí trapeando el piso. Pero muy bien, me gustó mucho. Sentí que en momentos, no sé si no lo tenían tan bien puesto. ¿Cuánto tiempo ensayaron? Una semana. Bailamos, ¿eh? ¿Cuándo bailamos? El martes. Del martes para acá. Sentí como que sus caritas me hacían pensar que estaban dudosos, que tenían un poquito de nervio de que no se estaban, estaban tratando de recordar y era evidente, creo. Y en momentos perdías un poquito el ritmo, Rafa. O sea, como en momentitos. Dani, gózalo más, sacúdete más. Ve las películas así de antaño que veíamos nosotros y asómate a ver a las que bailaban mambo con una rayita más de gozo. Pero me gustaron mucho. Maestro Roberto. Tengo la misma opinión. Hubieron momentos de brillantez y hubieron momentos negados porque perdían el ritmo. Estaban pensando lo que venía y eso es importante. La secuencia es muy importante en el baile. Sobre todo, disfruten, escuchen la música y siéntanla. Eso es importantísimo porque hubieron momentos de verdad brillantes y otros momentos fuera. Ya. No calificación, maestro, todavía. Latin. Hoy tuvimos, muchachos, dos géneros muy diferentes. El tango por un lado y por otro lado el mambo. Muy totalmente diferentes. Por un lado la pasión, la sensualidad, la fuerza, la entrega. Y por otro lado el mambo, la alegría, el movimiento de hombros, de caderas, más chispa. Concedo con mis compañeros, siento que los pasos, mi querido Rafa, los estás haciendo muy bien. Se ve tu alegría, se ve que lo estás disfrutando, pero te falta hacer pasos más completos, más largos, más movimientos todavía. Los haces, pero lo expresas más con tu cara que con los movimientos de los hombros y la cadera. Sí vi buenas evoluciones. Vi una cargada que me pareció fantástica, muy bonita cargada, muy limpia y el remate, el final estuvo perfecto. Nada más eso. Maestra, la verdad que primero los voy a felicitar, ¿sí? Porque Daniela, ya no eres la Daniela de la primera, ni la segunda, ni de la tercera. Estás peinada, estás bellísima. Ya dejaste de ser la niña de secundaria muy valiente, con el corazón de oro y darle, no, ya como que ya te estás soltando y ya te estás dejando peinar y te estás dejando producir, es parte de la coreografía, es parte de la producción, te estás soltando. Ahora vamos como lo más importante, no nos engañes porque tienes una sonrisa bellísima, ¿sí? pero el nervio los ataca, el nervio, el miedo es para realmente darnos el valor de ir más adelante, ¿sí? Y entonces se nota porque empiezan ya con los tics nerviosos de los ojos, de la boca, de la nariz, de los dientes, de todo. Entonces es como una locura porque ya ustedes están perdidos y con la cara nos dicen que están hiper perdidos. Entonces, todo eso tienen que corregir y realmente experimentar de los bailes de los cincuentas, finales cuarentas, cincuentas, el mambo, cómo empieza la gente a soltar su cuerpo, cómo empieza a evolucionar, a tirarse al piso y sentir sus pechos y sus caderas. Tienen que sentir eso, tienen que darse la oportunidad de sentir cómo vibran sus glúteos, sus caderas, sus pechos, sus hombros. Su sexo, ¿por qué no? Ya lo dijo la maestra, ¿qué opinan las otras parejas? Así es, Miguel y su coreógrafo, Memo, ¿qué opinas de las críticas? Evidentemente, el ritmo del mambo es muy complicado y bueno, sí, tengo que trabajar más con Rafa en esa parte, pero para mí lo hicieron muy bien porque es un ritmo muy difícil, la cargada muy bien, el final muy bien, muy bien, chicos, los felicito. Yo sí tengo algo que decir, hicieron trampa. ¿Por qué? Rafa hizo trampa porque el amor de una madre lo puede todo y le salió increíble con la mamá. Angélica, ¿qué opinas de tu mijito? Pues, ¿qué me vas a preguntar a mí? Yo digo, bailó excelente, me daban ganas de bailar junto con ellos, para mí fue excelente. Yo te lo confirmo, bailó excelente, pero vamos a ver las calificaciones, mi Gali. Legareta, calificación. Ocho. Maestro Roberto. Pero, ocho. ¿Latin? Muchachos, tiene que ir mejorando. Enfóquese más en ensayar, en hacer los pasos más limpios, menos errores, métanle ese flow. Cuando ya ustedes se encarguen de memorizar y su mente tenga aquí ya memorizados los pasos, ya nada más traten de disfrutarlo, de métanle un poquito de ritmo. Ocho. repito lo que él dijo. ¿Qué pasó? Por favor, a lo cúbico, todo darlo. Si nos salimos, nos salimos, pero estamos ahí. Siete. Se quedan con 31 puntos. Muy bien, muy buenos. Vamos a backstage. Muy buenos, 31 puntos. Oye, Neni, no sé, pero lo platicamos. A mí me encantó cómo bailaron. A mí no me encantó, a mí me fascinó. Felicidades, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. Fue una coreografía, fue un reto para nosotros, pero nos sentimos bien. Siento que sacamos bien la chamba, como decimos. Me encanta su ánimo, sus ganas de hacer las cosas. ¿Cómo se siente? Padrísimo. La verdad es que era una coreografía complicada, pero le echamos muy rápida, más bien, pero le echamos todas las ganas y creo que se notó que ahí vamos mejor. Creo que sirvió la bendición de mamá. Sí, fue una motivación extra que dije, ahí está mi mamá y viéndome, no le puedo quedar mal, ¿no? Oye, complicado para nosotros, ¿no? Porque lo vimos hecho, lo hicieron súper bien. Lo hicieron más que bien, tienen 31 puntos y siento que yo podría ser de su grupo de baile, mira. ¡Tara, tara, tara! ¡Ay, todos! Porque venimos de azul. Mucho éxito y regresamos contigo, mi Gali.